Ja, Sosa Gucci Prata, Togol, Big D-Lay, O'Shea, It's Jeyra, Jimmy Prat, que lo guau. Dale, dale, no contes more, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. Dale, dale, no contes more, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. Llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor, hacemos mejor, hacemos mejor, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. Llegan los tiguerones con los maquinones y los cañones, la momida cuarta con los blones, cañones. La momida cuarta con los blones, cañones. La momida cuarta con los blones, cuarta con los blones, cuarta con los blones, cañones. La momida cuarta con los blones, hacemos mejor, hacemos mejor, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. Hacemos mejor, hacemos mejor, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. Dale, dale, no contes more, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. Dale, dale, no contes more, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. No contes more, no contes more, llegan los tiguerones que te lo hacemos mejor. No contento, no contento, no contento, liga los tigres ,예를 que te lo hacomo mejor A las menores le gusta el tiggeras y la bebetta Chori no le riepa, abreteme como un petta Que pa lleno mis cornelas y te voy a dar tu recompensa Sosa Gucci y Prada le die la primera A las menores les gusta el tigueraje y la bebeta, no contes, no contes, no contes, no contes, no contes, no contes. No contes, 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 no contes hacemos mejor. No conté moj, no conté moj. Llega los tiguerones que te lo hacemos mejor. No conté moj, no conté moj. Llega los tiguerones que te lo hacemos mejor. Ja, ja, ja. Es que se pase con mi coro en su bloque ponemos flores. Cero coros con lambones. 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 Es que se pase con mi coro en su bloque ponemos flores. Don't pay my tune in now, cause she left with Nino. La gente dura de PA, dembow, bacaneo. Eo, eo, cuento pa'l meneo. Hey. Woo! Yeah. Willy, de lo mío, tiguerito. Que lo que, que lo guay, pyro. Gente de uno, no de dos, que lo que fibo. Green Bridge. Y... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.